Hey que rollo gente de Youtube, como están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal gente, nos encontramos aquí en Red Dead Redemption 2 Y bueno gente, vamos a estar haciendo un gameplay libre, ya que pues la verdad es que soy bastante nuevo en este juego La verdad apenas lo empecé a jugar ayer gente Y los clips que les voy a dejar al final de este video, pues no me dejarán mentir Para que ustedes los vean y se divierten y se delayen con mi novatez Y bueno pues eso gente, pues vamos a darle un poquito Ya que pues he estado jugando muy poco Y la verdad es que ahorita voy a jugar en modo libre Porque quiero subir una serie al canal Que sea pues de todos los capítulos obviamente Pero no se, estoy con la duda si subirlo comentado O si subirlo pues básicamente así tal que así Sin pues voz, no? Entonces eso ya dependerá de ustedes A como ustedes me digan, puedo subir las dos A mi me da totalmente igual Porque me encanta el juego, la verdad es que me está encantando muchísimo Y pues ya depende de ustedes a como ustedes quieran gente Bien gente, dicho esto pues Como les digo, soy bien novato La verdad es que todavía no se desconozco muchas cosas del juego Entonces bueno, vamos a llevarnos por aquí un arco y el rifle Bien La verdad es que de momento gente me está encantando Porque es una hermosura gente Yo solamente he jugado dos juegos de vaqueros en consola Entonces bueno El primer juego que jugué Bueno de hecho tres Bien, el primer juego que jugué fue Red El Goon Goon me lo pasé todito Después jugué Red Dead Redemption Pero la versión de Zombies Que no se si sería como un DLC Y después lo sacaron como juego independiente Y después de ese que no lo pasé todo Después jugué Red Dead, la versión normal Y la verdad es que no sé por qué me terminó aburriendo gente La verdad es que me aburrió Muy rápido Entonces este señor ya me espantó a los ciervos, ¿sabes? Bueno pues La verdad es que me aburrió muy pronto No sé por qué Quizás porque ya había visto el de Zombies Y fue así como que A ver, inicia la versión de Zombies El juego es la versión de Zombies Inicia y después juegas la versión normal Es como que le corta todo el sentido La verdad es que Que sí, muy mal por ese lado Pero bueno Eso fue lo que me pasó Y por eso me terminó aburriendo rápido gente Pero la verdad es que Era buen juego Aparte de que La verdad es que nunca me he podido acostumbrar A los controles Y aquí en Red Dead Redemption 2 Pues la verdad es que los controles Están muy buenos Tienen una jugabilidad bastante buena Y la verdad es que Ya me enamoré de este juego ¿Qué les puedo decir? La verdad es que Voy empezando apenas ayer Y la verdad es que Puedo decirles que Es una hermosura gente Totalmente Con los detalles Con la música Con lo que llevo jugado de historia Yo puedo decir que es un juego La verdad es que Perfecto porque Aunque todavía no avanzo mucho No me puedo esperar todo lo que Lo que me falta por recorrer gente Y bueno Dicho esto gente Pues vamos a andar por aquí Recorriendo La verdad es que Yo estoy enamorado Y como les digo Pues ando Pues aquí viendo Ando por aquí Viendo los detalles gente Y la verdad es que Van a decir ustedes Que está planeado Pero la verdad es que no gente Qué probabilidad De que te atropelle Un ciervo En pleno Video ¿Sabes? Pero bueno Cosas que solamente Un novato le pasan Supongo Entonces bueno gente Espero que disfruten Que disfruten El gameplay Y pues las cosas Que solo a mi me pasan ¿Sabes? Porque bueno O igual No sé si le haya pasado Alguien más Pero la verdad es que No está planeado gente Y bueno Estamos ahorita En una Playstation 4 Slim No estoy en una En una Pro Y la verdad es que Me sorprende El detalle tan Impresionante Que tiene el juego Y bueno Vamos a hablarle A mi caballo Y vamos a ir De cacería Ahora sí A ver si podemos Cazar algo ¿Sabes? Pero bueno Mi caballo Está bastante lejos La verdad es que Gente Espero no aburrirlos La verdad Espero no aburrirlos Porque a mi Yo soy un amante Del detalle ¿Sabes? Y entre más detalles Salgan en un juego Pues me entretienen Bastante La verdad es que Me gusta bastante El detalle Y pues bueno Los que son como yo Les va a encantar Y se van a quedar En este video Los que no Pues se van a ir Yo creo que Es el segundo Dos del video Así que bueno Pues eso gente Yo voy a intentar Cazar Algo por aquí Ahí le damos Se nos va Se nos va Bueno pues aquí Tenemos un ciervo No sé A los cuantos disparos Se daña la piel Siendo muy sincero Así que Vamos a Quitarle la piel Y a ver si no Se nos daña Gente Porque la verdad Es que ya se me dañó Una Y pues quiero ver aquí La verdad es que Me encanta el detalle Gente Como hace todo esto Quizás a la A las personas Que aman a los animales Pues no les guste Pero Bueno A mí también me gustan Los animales Pero es que La verdad Pues La supervivencia Es la supervivencia Gente Entonces bueno Esta piel Ya se me dañó Pero ni modo Gente No la vamos a llevar De todas maneras Porque Ya le hicimos el daño Al pobre ciervo Y sería como Desperdiciarlo Entonces no Nos lo vamos a llevar Y vamos a ir al Al asentamiento O sea Al asentamiento A dejar el ciervo Y pues si nos vamos Tocando más pieles Pues las vamos aprovechando Igual Me gustaría Llevar conejos Porque ya he visto Que Se pueden llevar Varios No sé si uno o dos No tengo idea Pero bueno Voy a intentar Gente Como les digo Gente Es la La primera vez Que salgo aquí A andar en el mundo Grabando Entonces bueno Ya se imaginarán Bien Vamos a darle Res Ah gente Me tiene Totalmente enamorador Iban para Iban conejo A ver si lo podemos Cazar No quiero A ver ¿Dónde está? Se me va Se me va Solo veo Ahí va Bien A ver si lo podemos ver ¿Por qué? Ahí está Ahí lo tenemos Un conejito Ese box wall Está blindado Gente Ahí está ¿Es en serio? Gente Yo no sé Ese conejo Que tenga Pero la verdad Es que está Bastante potente O no sé Cuántos flechazos Se le dan Pero en este caso Le di tres Y ya dañé Todo el conejo Saben Pero bueno Igual lo voy a recoger No sabía que Que no se murieran Tan rápido Sinceramente O no sé Igual tengan Un punto débil Donde darles La verdad es que No tengo idea Pero bueno Vamos a amarrar Nuestro conejito Por aquí Y nos vamos Bien No sé tampoco Qué tanta cantidad Se puede llevar De animales Pero bueno A la próxima Yo creo que no voy a A despellejar El ciervo Desde aquí Lo voy a despellejar En el sentamiento Bien No Totalmente enamorado Del juego Gente Si no lo han jugado No lo han comprado La verdad es que Se los recomiendo Doscientos de cien Saben Sinceramente Lo tienen que jugar Por este lado Apenas me ando Queriendo ubicarse Porque No me he alejado Mucho de esta zona Sinceramente Entonces pues eso Ahí tenemos Cínculo con el caballo Nivel 4 De lo poco De lo poco que han dado Aumentó la salud Del caballo También Y ahí tenemos Un trofeo Que no sé si se miren En el video Pero me llegó un trofeo Caballo leal Entonces bueno Pues Vamos a subir Por aquí Y vamos a darle Más rápido La verdad es que De momento Me está encantando Lo probé Se los juro Llevo bien poco tiempo Jugando Yo sé En videos Tal vez se puede Haber aburrido Pero la verdad es que Nada que ver La jugabilidad Es deliciosa Desde ahorita Les digo que Se disfruta bastante Bien Tenemos bastante comida Y tenemos que conseguir Medicamentos Y la verdad es que No tengo idea De donde voy a sacar Medicamentos Así que pues bueno Eso No voy a despellejar El conejo Porque la verdad es que A ver No es que Esté tan buena la piel Así que bueno Vamos a ver Que se puede hacer con él Y pues yo voy a vender Todo Donar esto Bueno creo que aquí Ah ok Vamos a Donar todo esto Ahí está Y pues no es que Tenga mucho dinero Así que vamos a ir a A ver que Ya hacemos Yo creo que vamos a ir A seguir una misión Gente Hasta el fin De los finales Del mundo Porque la verdad Es que está bastante lejos Y yo mire como Una especie de ciudad En el mapa Y quiero ir para allá Que más o menos Lo ubico Si es que no me pierdo Entonces pues bueno Vamos para allá Ah Y también igual Había visto unos caballos Aquí cerca Pero ya no creo que estén Si los veo Pues voy a intentar Tomar uno A ver si puedo Y pues nos vamos Gente Vamos a ir a esa zona Igual y Y los encuentro Por aquí cerca Ah pero recuerdo Que había habido Había habido disparos Entonces pues se han Deberido Estaban por esta zona De aquí Bueno Estaban por esta zona Pero no ya Ya se han deberido Muy muy lejos Bien La ubicación Que miré en el mapa Era por este lado Y creo que Era A ver Era por el río A mano derecha Por aquí Bien Era por este lado Y después agarrabas Una vereda A mano izquierda Que la verdad No entiendo Donde esté Igual pudiera ser Por aquí cerca Quizás por aquí Podría ser O a lo mejor Era antes Ya no lo sé Bien Es por aquí Gente Es por aquí Y por aquí Vamos a subir A ver si nos topamos Con algo que nos mate Y nos termina siendo pedacitos Por ahí como un oso O algo así No lo sé Qué hermosura de juego La verdad Sí Está muy Muy bien detallado Y bueno Pues aquí Bueno Llegamos a Valentine Y vamos a ver En el mapa Era donde quería llegar Pero más o menos Para esta zona Entonces hay que bajar Por Para Valentine Para la ciudad Pues directamente Bien Bien Me lo voy a llevar En esta cámara Espero no les moleste También pudiera poner La cámara en primera persona Pero La verdad es que Para ir en el caballo Disfruto más En tercera persona Y bueno Pues aquí estamos En el pueblo de Valentine Que Está Súper bonito La verdad Bueno Yo supongo Que debe haber partes Donde esté mucho más bonito Pero es que es la primera vez Que vengo Entonces se me hace Una pasada Esto Vean Ahí está La oficina del Sheriff Ah pues vean Hay Hay una especie De documento ahí También hay tienda de armas Parece A ver Pues vamos a llegar A la Ah no Pues la oficina del Sheriff No puede hacer nada Aquí tenemos El periódico Ah Imagino que en el periódico Podría haber Como trabajo De recompensas Vamos a ver Igual A ver Comprar Periódico Bien Bien Pues vamos a comprarlo Bueno No sé si ayuda O no Pero bueno Ahora vamos a ir A la tienda de armas La verdad Gente es que Me encanta A mi la temática De esta De vaqueros Porque pues es Obviamente Pero unos tiempos Fueron una pajada La verdad Desde mi punto de vista La ley Del revólver Y todo eso A ver Vamos a ver Apuntar con el arma Ok no Personalizar Revolver Ok ¿Qué más tenemos Por aquí Revolveres A ver Vamos a ver Esto Bien Eso sería como Para la munición Limpiar arma Como no se encuentra Oh ok Hay varios tipos De munición También Cuchillo de casa También lo podemos Personalizar Estilos Pues aquí No es como Que tiene que ver No Ah ok Es que Metales Ok Grabados Ojo gente Que esta Personalización Wow Esto nomás es El cuchillo Vamos a ver La carabina Enunciar arma Componentes Estilos Componentes Vamos a ver Todo lo que se le puede Cambiar Es un serio Ok Esto es para Disparar A más distancia Obviamente Miras Mira mejorada Ojo si me gusta más La verdad que si Mira telescópica Ojito ¿Cuánto vale? 15 dólares Está bastante cara Bueno Para ahorita que voy Empezando Obviamente Ah Esta madera Está decente Gente Esta me gusta Esta me gusta Se mira bastante bien Y vamos a ver Cuero Ojito Que Se mira Hermoso Con la otra Madera Se va a mirar Bastante bien Estilos Metales También podemos cambiar Ojo Ok Es el metal 1 Ok Gente Vale Aquí también hay varios Estilos Material del martillo La parte de abajo La parte de abajo Las miras El gatillo Wow Que detalle Gente La verdad Grabados Wow Este me encantó Me encantó Este de aquí La verdad Pues esto ya son Cosas que no puedo Comprar ahorita Pero me está encantando Gente Sinceramente Me está encantando Peso De lobo Los tallados En la madera No, no, no Esto es una Pasada Gente La verdad El color De la madera Que el otro El otro Estilo de madera Con este color Quedaría Una Pasada Gente Y aquí otra vez Las municiones Wow La verdad es que Estoy enamorado del juego No puedo decir otra cosa No puedo limpiarla Hubiera podido limpiar yo ¿Verdad? Algo me lo dice Componentes En puñaduras Tenemos la típica De esta Bueno, se llama Anacarada Pero Sí, sí, sí Es muy típica La verdad Longitud del cañón Ojo Que sí Me gustaría Mejorar La longitud del cañón Porque da más precisión Que obviamente Toda arma Con Con este Con cañón largo Da más precisión Pero pues Esta mira La voy a comprar Sí, sí, sí Esta mira La voy a comprar Sí o sí Porque es bastante cómoda La parte de atrás Entonces Municiones Estilos Estilos Si no creo Que me alcance Para nada Pero bueno Nos vamos a llevar El arma así Y vamos a ver Pues si encontramos Un trabajito o algo Porque ando pobre Bien Entonces vámonos Y pues ya se nos hizo De noche Aquí en la tienda Ojito Bien En el periódico Igual no sé Igual lo tengo que leer A ver Vamos a A ver Que rollo Que rollo gente Porque bueno Como les digo Soy nuevo Oye Si toma agua El caballo Me imagino que sí ¿No? Pero la debe tener Que tener su tiempo Entonces bien Entonces bien Como les digo Soy bien nuevo Ojo Es que se mira Hermoso Gente Bueno Hermoso En el lodo Pero se mira Hermoso De todas maneras Bien Aquí para leer El periódico No tengo idea Cuidado con el arma Porque aquí está peligroso Bien Aquí está el periódico No sé si lo podemos leer Ojo Sin serio Todo El detalle Wow Vamos que aquí podemos leer Las noticias Y todo el rollo Siguiente artículo Ok Me imagino que debe haber Recompensas O algo así A ver A ver Igual vamos a hablar Con el sheriff A ver si hay emisiones Como en el red En el otro Ok En el uno Cosa que bueno Ahorita no creo Porque voy empezando Pero igual vamos a ver Que rollo Bueno Pues parece que no No nos va a dar información Ah Está cerrado Ok Pues nos vamos Igual porque ya es de noche No lo sé Pero bueno gente Pues vamos a darle Por este lado Aquí está el doctor Bueno Saberlo Aquí está el doctor Aquí tenemos el típico salón En este caso En este caso Tenemos que llegar Aquí De hecho Ese hombre Está haciendo Las tripas Por ahí Vamos a dejar El caballo Por aquí No sé Si en estos Postes Se puede Ah Este está El otro De acá De este lado No lo mire Vamos a entrar Pues sin querer Bueno Tenemos que hablar Aquí con el Partindo Para eso Esta persona Aquí Arthur Arthur Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quiero que te encuentre ¿Verdad? ¿Verdad? Pleased to meet you ¿Verdad? ¿Verdad? Anastasia ¿Quién puede decir Que este es un Pussycat? Exactamente Sí Es un Pussycat ¿Y eso es Arthur? ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad Un buen ¿Verdad Si Hablando Una serie Completa Una serie Completa Pues Ya sea Hablada O En silencio Gente Pues Me estarían haciendo un favor Bastante Grande Porque la verdad No tengo idea Como subirla Ya depende De ustedes Como me vienen Comentando Lo que sea Pues así Subiré La serie Entonces Bien Gracias Por comentar Y pues Dejar su like Gente Por favor Que me ha ayudado Bastante Le voy a estar Dejando Unas etiquetas Aquí No de Estabos Similares Pero Que les Dejame Dejame Bien Aquí vamos A pelear Porque Ya se desató El infierno Dentro de la cantina No sé Cómo esquivarla Verdad Bien Pues creo Que con cuadrado Nos cubrimos Si Muy bien Con cuadrado Nos cubrimos ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué me? Me está dando Bastante Muy bien Me tiró El sombrero Al animal ¿Dónde está Mi sombrero? Mi sombrero Se recoge con cuadrados Que se me olvidan Todavía los controles Gente Y a aquel Le están dando Bien lindo Hola ¿Qué hace? Va para abajo Sí Uy Ese se mira Bien grandote Se mira grande Fuerte Y tonto Y es una mala combinación Siempre Uh Bueno 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 Que lo puede matar Que lo puede matar Que lo puede matar Bien Bien Esto va a poner interesante Uy no Ok, aquí está Está bien, le dice Sí, dice, todo golpeado, ¿sabes? Arre, perro Uy, no No, 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 no me mata Me mata gente Está bien, grandote Uy, está mal Uy, que me mata, que me mata No, si esto me agarre y no puedo hacer nada Creo que me voy a tratar la cabeza, tío Bien, todo en lo dado, ¿sabes? Golpea, golpea Golpea Ya, quédate quieto Ya, quédate quieto Todavía estaba moviéndose y ya no miraba que se iba a recuperar, ¿sabes? Venga, señor You won the fight already, surely that's enough Ay, yo, gente, se puso interesante Bien, creo que le va a durar la cara morada por unos cuantos días, hermano Paldies, te pregunto Calia esa señora Estuvo bastante hardcore la pelea, ¿eh? Vean el lodo, gente, el detalle, wow Mira a quien encontramos, escuchando a todos. Joe Sayatchel, el primer señor. Bueno, pensé que te vayas a Nueva York. Y me gusta todo este glamour. Debes ser jodido. Bueno, bastante bien. He ido a Blackwater a buscarles para ustedes, chávez. No son muy populares, la respuesta. Ah, Javier, y Charles, te he esperado. Y Bill, es la primera vez que lo juego. Chicos, siempre es un placer. Estás bien, no somos muy populares en Blackwater. Nos dejamos mucho dinero allí. Y el joven Sean, parece. Sean, lo encontraste. Sí, lo he hecho. Él está siendo llevado por algunos bautistas, intentando ver cuánto dinero el gobierno les pagará. Sé que está en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Bueno, si pasamos en Blackwater, eh, ah, bueno, entonces, somos hombres muertos, por supuesto. Hay penkertons en todo el lugar, pero, si él está vivo, tenemos que intentar, por supuesto. Pero ya nos ofrecieron trabajo de cazar recompensos. Siempre es. Charles, vayas a encontrar lo que puedes, cuidadosamente. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. ¿Qué detalle? Todo lleno de lodo, pero me lavé la cabeza. Genial. ¿Y dónde quedó mi sombrero? Quedó adentro, ¿no? Igual voy a ir por él, porque no lo voy a dejar tirado. Mira, aquí está mi sombrero. Bueno, creo que este es el mío, no sé. La verdad es que ya me confundí, no sé. Sí, sí es el mío. Bueno, vámonos. Voy a sacar los cuerpos, pero la verdad es que no, gente, porque me va a dar honor malo o algo así. Bueno, ¿dónde quedó mi caballo? Yo lo había dejado aquí, pero con la pelea ya se habría ido, ¿no? Bueno, pues bueno. A ver, nos habían mencionado el trabajo de cazarrecompensas. Igual ya podemos entrar ahí, pero parece que no. No, no podemos entrar. De hecho, dice que está bloqueado. Ah, no. Bueno, esta parte de aquí está cerrada, que fue donde hicimos nuestro desastre. Así que bueno, vamos para arriba a ver qué hay. Solamente para investigar un poquito de lo que es esta zona. Qué detalle. La verdad es que se parece muchísimo a los juegos de vaqueros que he jugado, obviamente. Porque de todas maneras, todos vienen siendo así como similar o así. El número dos, vamos a ver qué hay aquí. Pues está cerrado, gente. Es como una especie de cabaret aquí arriba, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Obviamente. Vean el detalle, gente. Es que me encanta, gente. Me encanta el detalle. No sé si se aprecia en el video, pero aquí a mano izquierda, esta cosa de aquí, se notan las arrugas en la tela esa, o no sé qué sea. Papel tapiz o algo así, no sé. Se nota bastante bien. No, y es que con las luces resalta bastante el detalle, gente. Bien, pues nos vamos de aquí. Espero ustedes lo estén mirando igual que yo. Voy a tratar de subirle una calidad más o menos decente. No puedo tocar el piano. No, parece que no. Pero sí, gente. Voy a tratar de subirle una calidad decente, ya sea en 720, porque pues no puedo en 1080, pero... Después, si compro una PlayStation 4, pues la verdad, Pro, la versión Pro, porque voy a intentar subirlo más detallado. Esta parte se parece al Red Dead al 1. Que recuerda que aquí vendría estando como la comisaría. Se parece bastante, o no sé si sea. La verdad, no sé si sea. Bueno, aquí está mi caballo, miren. ¿Quién lo amarró aquí? No sé si es, no creo, pero se parece bastante. A lo que vendría siendo la prisión en el otro juego, pero no. No, no es gente ni de peca. Bien. Que no recuerdo cómo se llamaba esa ciudad en el otro juego. Ah, igual era más desértico, ¿no? Entonces quizás podamos venir aquí al amanecer. Para, pues, eh... Llegar aquí con el sheriff, ¿no? Porque parece que no está... No, no sé, mira aquí está. Entonces, bien, aquí tenemos una iglesia. Bien, yo creo que nos vamos a ir, gente. Nos vamos a ir de esta zona a seguir las misiones, las otras. Pero yo voy a continuar por este lado. Bueno. Y ven, aquí hay una especie de misión secundaria. Bien, aquí vamos a llegar a correr estos pervertidos, porque están bastante extraños y turbios. Bueno, gente, pues yo creo que hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad es que voy a estarles dejando unos clips ahorita. Para que, pues, ustedes disfruten, para su deleite. De mi novatez, gente, porque soy novato. Entonces, bueno... También, si quieren ver más de este juego, eh... Pues díganmelo, que ya saben que soy novato. Y, pues, eso... Lo repito, porque, pues... A la hora del gameplay, pues, yo digo que es bastante importante. Entonces, pues, eso, gente. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por dar like, suscribirse. Y si quieren ver más de este maravilloso juego, pues, con gusto, gente. Díganme en los comentarios si yo lo traigo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.